Estoy haciendo una invitación para que nos den fecha y hora el alcalde de Santa Cruz, el señor Johnny Fernández, como el rector Vicente Cuellar de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, para que vamos una comisión de diputados a socializar la ley, donde vamos a demostrar con prueba que no estamos transgrediendo ningún artículo de sus autonomías municipales. Por ese sentido, nosotros como diputados no queremos que nuevamente la oposición empiece a confundir a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestro pueblo cruceño, porque creemos que la mejor forma para recuperar la economía es trabajando. No queremos ver a nuestra universidad en las calles, no queremos ver a las alcaldías en las calles por una confusión que estén haciendo algunos diputados de oposición. Por ese sentido, quiero aprovechar su medio de comunicación para hacer conocer la invitación al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, como al alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández.